La ciudad de Costa Rica guarda maravillas en cada uno de sus rincones y si bien todos podemos turistear y vivir grandes experiencias por nuestros propios medios nada es comparable con la presencia, la experiencia, el conocimiento, la pasión y el compromiso de un guía turístico certificado. Por favor, busque, contrate y prefiera guías que cuentan con la acreditación del Instituto Costalicense de Turismo, les garantizo que la experiencia será inolvidable.